Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx Tu vienes patrocinar. Hola que tal estamos en La Buena Vida Me da gusto estar este viernes Bueno ya es viernes, martes, ya no sé Porque aquí en la semana se va De volada y sobre todo ya saben que aquí en nuestro Ya cuarto año de La Buena Vida Pues se ha sumado gente muy talentosa Hay gente muy divertida, hay gente que tiene Toda la onda y que además está Haciendo del internet una Que explote Y a eso me refiero a estos amigos De Estos Púrpura que se han sumado Bueno Y que vienen a pasarse Y un tiempo muy padre aquí En La Buena Vida Pero hoy no está Juan Pablo Jim No, no vino Entonces esa voz es nada menos que No vino A ver Esta voz sexy es la mía Roberto, muchas gracias por invitarme Oye Romina, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta La Púrpura Ex Mayor Muy contenta Me da este Mucha felicidad estar aquí contigo Siempre me encanta venir a cotorrear Pues de eso se trata Además este Ustedes tienen un mood bastante especial Y se lo ponen aquí a La Buena Vida Claro Y pues si no Si no vienen no me divierto Oye ¿Ves? Por eso deberíamos estar siempre aquí Sí, o sea Pero no quieres Vamos a chambearle para que esto suceda Y sobre todo para que podamos hacer Mucho más cosas juntos Además acaba de pasar su fiesta De aniversario ¿Qué tal? Ustedes se la pasaron bomba Bueno yo sí fui Pero pues Como dicen que Me andaba yo de incógnito Con unos lentes oscuros Que para que no me vieran Sí, 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 sí Tú Tú en Doctor Gallagher Pues en Uno Uno tiene que conseguirse la vida ¿Estás de acuerdo? Estás trabajamos mucho Y de repente pues Pues ves por ahí Alguien muy correcto Entonces pues Como que dices Uy o fiesta O chao Biocultural O como no O sea pero bueno Ya nos vamos a poner seres Oye Ya Hoy no vienes desveladita No pero Ah no el desvelado es el otro ¿Verdad? Sí Juan Pablo es el que siempre se desvela Yo la verdad es que Trato de no desvelarme mucho Aunque a veces creo que es imposible O sea con tanta Fiesta y evento que tenemos Así que Trato por lo menos de llegar a mi casa Once Para estar más o menos a las doce Y levantarme temprano No tendrías esa piel No 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 Y no O sea ¿A qué hora? Si no Si no me levanto a las siete de la mañana Para hacer ejercicio Seis y media Olvídalo Oye ¿Por qué creen que son negros? ¿Por qué creen? O sea Ya respondió Romina Que por qué negro siempre este mono No Es precisamente ¿Verdad? Para contrastar acá Y que no se nos vea Los que no han bajado Y que siguen ahí férreos En la panza Oigan este Pero yo te tengo un secreto Para que cuando andes desvelada Te veas guapa ¿Qué? Y que no tengas problema Para que A ver dime Vamos a ver esto Y este es el secreto A ver Ahí va Ahí va Te calentan 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 pues de eso se trata de los lentes de sol para que salgas en la mañana y que tú no pasó nada, voy a mi llamado voy a mi entrevista, voy a hacer un comercial, voy a una pasarela, tú llegas con tus lentes oscuros y nada mejor que supongo que es uno de los accesos ahí está, ahí está, ahí está total nada más se imaginan los lentes, por supuesto que próximamente los tendrá, bueno la cuestión es esta ¿cuántos pares de lentes tienes? como 50 y tantos no, pues sí es clienta mega clienta te voy a decir una cosa, los lentes son mi fascinación, o sea tengo un mueble especial en mi closet para mis lentes tengo lentes que eran de mi abuela tengo lentes como de 1930 tengo lentes de 1950 así que tengo muchísimos lentes de mis dos abuelas bueno de mi mamá ¿te los heredaron o tú fuiste y? no, unos me los heredaron sí, pues más o menos ya no se está riendo nada menos no, lo que es que los tenía mi tía pues ya se los pedí pero sí tengo lentes de hace muchísimo tiempo me encantan los lentes o sea, soy fan número uno pues te van a encantar ahora las colecciones nuevas de Marchón ah sí, ah bueno no es por intrigar pero para eso precisamente está con nosotros que nos va a decir qué es lo que deben de usar ustedes para que puedan traer los lentes y no les pase como a mí cuando estaba en la primaria yo no usaba lentes porque me sentía nerd y ahora ya soy nerd asimilado pero bueno de todas maneras no, pero los lentes son padrísimos pero antes eran aburridos los oftánicos eran aburridos o sea, eran de niño ñoño entonces no y ahora los que por ejemplo los que traes tú están padrísimos digo de niño ñoño no pero ya por lo menos ya se ve con más ondita pues tienen diseño pues sí, claro por supuesto además son de Calvin Klein ay, ay, ay patrocinador oficial no, no, no bueno, estamos aquí con Michelle Avila nada menos que de Glam and Glow bueno, pues tú eres prácticamente la vocera de marchón la vocera de marchón sí, padrísimo probando probando absolutamente todos los lentes tanto oftálmicos como el que traigo hoy que estoy súper ciega bueno, yo como te explico las tiñas las vendo igual sí, ya sé y aparte como tenemos que estar como mucho en la computadora y así de repente como que empiezas a hacer la vista chiquita que eso es algo súper importante de utilizar lentes adecuados bueno, vamos a empezar por los lentes oftálmicos qué tal que empiezo yo el charlo no, no, sí o sea, hablamos de lentes oscuras pero ya empezamos ajá, no tanto de lentes oftálmicos como de como de lentes solares si no nos utilizamos adecuadamente o no estamos utilizando lentes de calidad que eso es súper importante empezamos a como a fruncir el ceño ya sabes y nos empezamos a arrugar o a hacer así absolutamente todo porque uno porque no vemos o sea, estamos así como ¿quién eres? o así o la lectura y empezamos así como a arrugarnos o los lentes de sol estamos en la calle y nos está afectando el sol y empezamos también a arrugarnos esa es una cuestión súper importante que debemos tomar en cuenta uno de hasta dónde debemos utilizar hasta cuándo debemos utilizar los lentes solares y los oftálmicos que ya es ya es se ha vuelto de un accesorio a un complemento ¿por qué un complemento? porque el complemento es algo que necesitamos o sea, además de ser un accesorio como los lentes de sol que siempre van a dar como un twist o la serista del pastel a todo nuestro outfit siempre va a ser como ¿pero qué estilo de lente estás poseyendo? ¿no? o sea, de repente ¿cuál llevas? ¿cuál llevas? y eso va a decir muchísimo de tu personalidad y algo que si voy a recalcar muchísimo hay que tener muchísimo cuidado con la moda o con el fast fashion ¿por qué? porque la gente de repente los ubica en las revistas o así y dicen ay, esta marca lo sacó más o menos parecido pero ni es de la misma pasta ni de la misma calidad y al rato se van a lastimar tanto la nariz como los ojos ¿no? lo que dice Michelle es precisamente esta cuestión de la moda rápida o sea esta que vino a implantar la tendencia que va y se va la tendencia que viene y se va pero las marcas españolas en donde lo que no importa es la calidad lo que importa en este caso es tener como mucha variedad ¿no? mucha variedad entonces ¿qué pasa? que la gente piensa ah pues voy y está a la moda pues sí pero apenas le haces un ajuste a la prenda o en el caso de los lentes se te desarma no pasa nada no como no dale dos lavadas ah no sí pero en cuestión de lentes por ejemplo se te desarma muchísimo el ojo o te queda o te queda la nariz o sea se te empieza a hacer como un callito por estar utilizando lentes que no ¿a poco? yo no sabía eso sí cuando no son lentes porque obviamente tienen como como una medición tienen un pesaje para que no te lastimen o sea la medida y el diseño es exactamente para el tipo de rostro o sea está como todo súper estructurado y también debemos de tomar en cuenta que cada tipo de lentes para cada tipo de rostro y para cada tipo de estilo lo que estabas mencionando hace rato es que eran aburridos tanto perdóname los lentes oftálmicos y los lentes de sol no antes eran buenos o sea como los clásicos o sea no había tanta como tanta diversidad pero para mujer si había en mujer si hay unos unos vintage divinos hay unos lentes antes sí mi abuela mi abuela me heredó unos lentes divertisísimos o sea bueno no sé mi abuela era muy divertida pero eran o sea los lentes de sol si eran unas cosas magníficas pero yo creo que para los de ver sí faltaba sí estaba aburrido sobre todo para los hombres en los hombres y era como nada que ver y ahorita las opciones de color las combinaciones de los materiales los materiales eso es algo maravilloso no y las formas porque de repente puedes tener una cara muy redonda yo no había usado esto antes y ya nada más había redondos de hecho fue gracias al señor que me sugirió que fue el último o sea el que no había elegido increíble y de repente él llegó y me dijo oye este pero es que los lentes dan mucha personalidad muchísima y ahora los de ver creo que no te pasa bueno a mí me pasa muchísimo que veo un muchacho con lentes y te llamaron con lentes y digo te veo mejor con lentes sí que antes decías voy a conocer a alguien o voy a salir y te los quitaban y se los quitaban ahorita es como no es parte de es parte de tu personalidad y eso tiene que ver muchísimo como si fuera del IFE no que te quitas no ahora hasta sales con los lentes para que te vean a rato tus hijos lo vintage oye pero aquí ¿cuál es recomendable? que traigas que compres varios pares ¿cuántos por temporada? vamos a suponer para los que andan a pie como yo entonces este ¿cuántos tienes que comprar? es que yo creo que eso siento que no hay regla porque ella tiene ¿cuántos? 50 y tantos 50 y tantos y más los que va a comprar próximamente no creo que nunca va a dejar de comprar no jamás hay unos salvatores ferragamo también aquí ¿unos qué? salvatores ferragamo unos como ah no pero no están aquí pero bueno ¿cuál? ¿cuál? están pasando pero bueno ahorita igual pasa como unos que sean como hexagonales ¿no? no mira los tintados la los que vienen con transparencia con quien viene en combinación esos son Nike sí esos son Nike que además tienen toda la onda eso es de la edición especial que acaban de sacar y aparte es lo padre de las marcas también ¿cómo han evolucionado? ajá ¿por qué? porque antes ubicabas a Nike por ejemplo ¿qué sirve de la marca? yo no he cansado de verla está en la palomia bueno eso es en la costa son la costa ajá que además vienen respetando vienen respetando la herencia o sea los colores icónicos en este caso exactamente pero ¿a poco no veías una marca por ejemplo Nike decía 100% deportivo sí y además como que no tiene como mucha inspiración como mucha inspiración y ahorita ya vienen colorimetrías formas micas etc y además hay mira el azul que está tan en boga sí cañón ese te quedaría ahorita bueno el color sí me encantaría onda sí ellas y los que le pongan le van a gustar sí aparte creo que como fan de los lentes te voy a decir una cosa tengo cara de lente o sea me queda la mayoría bien la mayoría me queda menos los redonditos los redonditos así parezco como el ratón el ciego de Shrek hay un leno solamente hay un leno no hay unos no hay niñas que les caen increíble los redondos los redondos ahora a mí se me ven yo me siento como el ratón ciego de Shrek lo ubicas sí 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 el que va con su bastoncito ese soy yo ese soy yo con esos lentes como que no me quedan bien pero pero estás en moda también oigan estamos en la buena estamos en la buena vida estamos platicando de lentes y estoy platicando con mujeres que imagínense lo que saben de lentes y lo que saben de moda esto va para largo entonces regresamos estamos en la buena vida radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes ciento noventa deja que la imagen alcance tus oídos radio tv punto mx radio tv punto mx 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, está bien. Es que estaba viendo la revista Only Centro Santa Fe que trae la edición octubre-noviembre. Está muy linda, ¿eh? Muy, muy linda. Si la ven en el centro comercial, por favor, la quédela. Lo está diciendo ella. Es en serio. Entonces, esta es la edición. Además, es gratuita. O sea, vale la pena que se la traiga. Muy bueno. Ya está. Me la voy a llevar, gracias. Te la va a llevar, de hecho. Entonces, no hay problema. Usted llévesela porque es gratis. Gracias. Bueno, entonces vamos hablando de los lentes. A ti sí te van los lentes y no te van los redondos. Y ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no le van los redondos? Porque Romy tiene el rostro ovaladísimo. O sea, tiene como toda la... O sea, tiene como mucho balance en el rostro. Por lo tanto, le van a quedar la mayoría. Eres perfecta, Romina. Gracias. Aplausos. Sí, sí, es cierto. Ajá. O sea, tiene misma medida en la frente que en la barbilla. Mira, no te he toqueado, pero así me meto a ver tus fotos y digo, mira, sí. Así, Romina, no, estoquiénme. No es fácil. No es fácil. Esos pómulos no son... Cuídalos, mami. No, esos pómulos no son de mi mamá. Cuídalos, cuídalos. Todo ha sido gracias a mi mamá, pero los ojos sí son de mi papá, que... Bueno, mi papá tenía que... Pues algo tenía que poner. Sí, claro. Y mi dedo obeso del pie, del que está horrible. Ese déjalo ahí. No, ese no lo podemos enseñar nunca en la vida. Qué bueno que todo se concentra aquí y no en mi dedito. Porque si no, qué horror. Sí, luego hay partes que uno no quiere mostrar. Yo la lonja, pero pues por eso me llamo de negro. Exactamente. Ya sabemos, ese es mi tema y esto ya no, porque yo... Oye, pero sí estaba diciendo algo súper importante, que dependiendo de tu forma de cara, son los lentes que te quedan. Ajá, exactamente, ¿por qué? Porque si de repente, Romina, que dices que la mayoría me quedan, sí, efectivamente, porque tiene el rostro ovalado. O sea, que usted tiene un balance perfecto en todas las partes de su cuerpo, en el rostro. Tanto enfrente, pómulo y mentón, ¿no? Oye, pero ahí, ¿cómo eliges? Vamos a suponer, te quedan todos. Ah, porque el ovalado. Pero hay alguien que no. Ajá, ¿por qué? Porque el ovalado, el que le sigue... ¿Te vas por la moda o por la cara? No, por la cara. Te tienes que ir 100% por la cara. Hay personas... O sea, antes de moda, carita. Sí, hay personas que a lo mejor económicamente pueden, tienen chance de estar comprando lentes en cada tendencia. Hay personas que no. Entonces, yo siempre voy a sugerir que compren un lente de muy buena calidad, porque les va a durar muchísimo por la calidad que tiene, por la marca, obviamente, como es Machon. Machon es uno de los principales distribuidores aquí en México de las marcas de lujo. De marcas de lujo, de lentes obstálicos y de lentes solares. Entonces, este... Ah, y adquirir uno bueno y de calidad que sea conforme a tu colorimetría, por supuesto, que es súper importante, que ahorita antes había negro, caray y transparentes o de metal, ¿no? Ahorita hay infinidad de colores, que eso también tiene mucho que equilibrar. Como los dos están padricísimos. Que son como moraditos. Son como moraditos. Son hermosos los. Sí, son como moraditos. Púrpura. Como púrpura. Los carragamos casualmente. Son las púrpuras. Son las púrpuras. Para que los quiera. A ver, cuéstaselos tantito. Le van a quedar. Le van a quedar. A ver, vamos. Examen, a ver. Ah, entonces, el cuerpo... Sí, claro. No, sí, eh. Ve, ahí está. Vean. No, no les haces así. La que es bella es bella. Ahí está. Sí. Están súper lindos. Sí. Ah, qué pena. Este... Así, gracias. Qué pena. Ah, y son púrpura. Sí. Están divinos estos lentes que van. Están malos así. Y me... Quiero que estaría padre también poner como el detalle de... O sea... Sí, que ya es muy sutil. Y aparte las marcas ahora... Ya está. Ahora la tendencia... Ya no, ya. Ya les enseño. Les enseño. La tendencia... La tendencia de ahora... Qué hermoso. Es... Entre menos se vea la marca... Es mucho mejor. Ay, sí. Por favor. O sea, sea súper sutil. Porque antes ya sabes... Es lo peor. Y además, por ejemplo, yo he visto gente que trae... O sea, que la cara es como de este tamaño. So big. Y entonces trae unos lentes con un armazón grueso. Enorme. Y con el logo acá. No, ay, no, vaya. O sea, y aparte... Y aparte, como buen complemento, debe de ayudar... Hay espejos, eh. Hay espejos. Debe de ayudar a hacer un balance armónico 100% al resto de tu outfit y de tu cuerpo. Porque de repente, si te volteo a ver y tienes la cara más... O yo tengo, por ejemplo, la cara más grande que el cuerpo. Y me pongo unos lentesotes. ¿Qué es lo que vas a ver? Está alta. Ajá, pero... Entonces, mira, esos están padres, pero yo no me los pondría, no. Uy, me encantan. Me encantan. Esos están increíbles. Esos están muy grandes. Por ejemplo, esos a mí se me ven preciosos también. Entonces, a lo que iba con Romina, por ejemplo, que tiene el rostro... Se puede decir, de todos los rostros, en mujeres, nos debemos de ir al mejor balance armónico visual. Sí. Que es el ovalado y los hombres al cuadrado. Ajá. Ok. Entonces, el ovalado, ¿a cuál se va a ir primero? Al redondo. Entonces, si Romina usa lentes redondos, se va a ir completamente a rostro redondo. Entonces, ahí es donde nosotros nos debemos de identificar. Y como tú bien dijiste, venos en un espejo y decir, a ver, ¿cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? Y hay ahora, no me pueden decir que no, complementos y accesorios y colorimetría. Y absolutamente todas las marcas para que podamos usar el lente que realmente nos queda y seguro habrá en marchón. Eso del color, sí es importante. Aquí. O sea, lo que deben hacer para saber qué color es el que les queda es ponerse un lienzo. Se pueden comprar diferentes lienzos pequeñitos o un pedazo de tela, se lo ponen. Y entonces, ves con cuál te ves más viejo, con cuál te ves más… ¿Y cuáles son las características? ¿Cuál te ves amarillo? Ajá. Hasta los dientes se ven más blancos o más amarillos con colores que sí nos benefician o colores que nos afectan. Y así lo deben identificar no nada más con los lentes, sino también con el resto de su ropa o la ropa que esté más cerca al rostro, que es lo más importante. Oye, ¿y de sol? De sol. Pues es que es casi lo mismo. Pero, a ver, en tendencia ahorita a otoño-invierno para que Romy se anime a comprar. Ay, bueno, Romina seguro ya los tiene. O sea, que te puedo… No, sí, gástale, gástale. Entonces, te voy a decir una cosa. Para los lentes, o sea, a pesar de que sí soy súper, súper fan, soy muy específica. O sea, como que prefiero comprarme unos lentes buenos, pero sí soy muy de… A ver, esto. Y también me choca traer los mismos lentes que trae todo el mundo. O sea, si yo veo… Si yo veo… Yo veo mucha variedad. Si yo veo que más de tres personas ya se los viven en Instagram… En Instagram digo, bye, no los quiero. O sea, por más de que me gusten, ¿eh? Sí. O sea, la neta, soy súper… O sea, los Dior, ahorita, que están súper… Ah, ya, ajá. O sea, la neta, están súper padres. Están súper padres. Pero, perdón, no… Me voy a comprar esos lentes. Jamás no me van a ver. Me gustan mucho las marcas independientes. Sí. Me gustan mucho más como los diseñadores… Bueno, pero la tradición de Salvatore Ferragamo. Sí. No, Salvatore, por ejemplo… Salvatore Ferragamo tiene unos lentes impresionantemente padres. ¿Y tú crees que sea un lacos? Es que son muy elegantes. Son muy elegantes, muy elegantes. Muy algunos por ahí que están increíbles. Y aparte, o sea, como… Muy grande, ajá. Me encanta. Y por ejemplo, hay que tomar en cuenta porque ahorita… Estaban como muy en boga hace dos años los lentes maxi. O sea, y ahorita… Para mujeres, aclaro. Porque en hombres sí se ve horrible. Sí, se ve horrible. Pero ahorita… Que fueran el tonyón. Ya sé. Pero ahorita hay que tomar en cuenta que… Por el dinero. Por el dinero, por el dinero. Aquí no vamos a ventilar las intimidades de la gente. Que ahorita siguen estando en moda, pero ya vienen como muchísimos… Hay hasta chiquitos para mujeres. O sea, ya está… ¿Por qué? Porque como que la moda y las marcas se han preocupado para que la gente se vea bien porque eso vende también la marca. Si de repente yo tengo una cara muy grande y de repente alguien tiene una cara muy chiquita, no le van a quedar los mismos lentes. Se le va a ver el lente sobre la cara. Entonces hay que también como crear efectos visuales con nuestros lentes y es súper importante. Además, de que el lente también va a decir… El lente de sol va a decir muchísimo de la forma en cómo vestimos. Podemos estar súper casuales con unos tenis, unos jeans y un saquito. Y si nos ponemos unos súper lentes que se vean… O sea, que hagan contraste con todo el lazo y te ves súper en tendencia. Entonces hay que elegir los lentes correctos. Oye, ¿qué colores para esta temporada? Los colores… El color vino viene muchísimo. El color azul marino también viene muchísimo. El negro, el negro pues es un clásico. Sí, claro. El caray y los espejeados. Los espejeados también vienen como muy fuertes. Que vienen ahorita como que los ves y dices… Sí, como que me veo, no me gusta. Pero ya cuando todo el mundo los trae vas a decir… Bueno, pero los espejeados no llevan ya un ratito. No, ahorita vienen… Es que como que dejaron de utilizarse un poco. Ah, bueno. Año y medio. Sí, sí, sí. Ahorita como que regresan otra vez que los ves… Por ejemplo, yo los veo y si digo… Ah, no sé. O sea, como que no me… Me vi bien en la foto con los espejeados. ¿Cómo? Como sí me vi bien en la foto. Ajá. En la foto que me saqué. Ah, ya sé. Sí, pero nada más no. Sí, exactamente. Pero nada más a la foto. Ah, y además ahorita que es un… Las texturas, ¿no? No, como… No, y ahorita hay como mucho contraste tanto en la patilla como en el lente. Por ejemplo, está el lente y tiene como detallitos dorados. Pero algo súper importante de mencionar es que ahora sí entre… De verdad, como se dice y a veces yo no concuerdo mucho con eso. Pero ahora sí lo voy a aplicar. Entre menos es más. O sea, entre… Sea el pequeño detallito que apenas se vea. O sea, que lo voltees a ver y no dices… Trae unos Ferragamo o así o no. Traiga el logotipo en grandote o no sé. O sea, eso sí. O sea, lo pueden dejar porque aparte entre menos traiga la marca, se va a ver más sutil, más elegante y lo van a poder usar por muchísimas temporadas más. Entonces, por lo menos dos pares de lentes. Sí. Los británicos, claro, los que lo usan. Sí. Y de sol sí se valen varios, ¿no? De sol sí se valen varios, pero si no tienen la economía para comprarse cinco al año… Por lo menos dos, ¿no? Por lo menos dos al año que tengan su buena inversión. Uno que sirve como para todo… Uno formal y uno casual. Exacto. Porque no puedes utilizar uno en el traje con el look súper casual. O sea, tienes que tener diferentes. O sea, yo tengo mis súper consentidos. O sea, a pesar de que tengo muchísimos, sí tengo así. Sí, claro. Sí, repites uno y repites el otro. Cien por ciento. Y también, ¿sabes qué me pasa muchísimo? Que luego en mis bolsas traigo tres pares de lentes. O sea, luego así. No, esa es la bronca. ¿Los pierdes? Sí, los cuido, pero los de sol, bueno, los he dejado en todos lados. ¿En serio? Sí, no, eso yo así también. Los lentes se perden muy fácil. Alucino. Y también cuando un lente es de buena calidad y de marca, no se va a rayar. O sea, como que no se va a ensuciar tan rápido y todo. Que eso, en la imagen personal realmente, o sea, como que da mucha imagen positiva. Porque la ves y dices, híjole, sí se ve medio piratita su lente. Y la vieja sí súper glamurosa, ¿no? O sea, eso nunca se va a ver bien. Mejor utilizar uno bien para lucir perfectamente. Además, por cuestión de salud, sí es importante que traigan. La garantía de que el lente tiene los protectores solares. Sí, necesarios. Necesarios porque los que luego terminan comprando, que son imitación. Es una mica. Es una mica que al contrario lo que hace es abre la pupila y entonces entran directo los rayos solares. Imagínense la peligrosidad. Entonces el daño que les puede ocasionar sí es grave. Lo barato sale caro. A lo mejor inviértale unos lentes. Ah, y aparte ahorita que ya vienen como las fechas decembrinas que ya estamos a dos pasos. Creo que es un lente de solo, un lente oftalmico siempre va a ser un súper regalo y una muy buena opción. Para que alguien te recuerde siempre cuando te los pongas. Oigan, pero yo les recomiendo que vayan al centro de donde se encuentra Marchón. El showroom que está en Legaria. En Legaria, sí. Bueno, ahorita. Ay, déjenme ver porque no le lo sé. Si quieres le leo yo. A ver, ¿dónde? Si quieren, los pueden contactar en Marchón México o arroba Marchón México y o www.marchonmexico.com. No, marchón.com y están en Legaria y de verdad no saben el showroom tan exclusivo que lo tienen. Ahí pueden tener, espero que te interrumpa Michelle. Pero también les pueden hacer el examen con una tecnología impresionante para que ustedes puedan ver porque yo ya ni veía. Ya sé y si no cualquier cosa, de verdad las mejores marcas de lujo las tiene Marchón y si no tienen oportunidad de ir al showroom lo pueden encontrar en cualquier óptica de lujo en México y centros comerciales y tiendas departamentales. Pues bueno, oye pues qué gusto que viniste. Sí, feliz de estar con ustedes. Estamos acá. Entonces, ven cuando gustes. Muchísimas gracias. Es una invitada. Aquí estaré. Oye, pues me encantó que estés. Y pues. Gracias por invitarme. Y resulta que es también muy famosa, muy importante. También tiene que irse a hacer una chambita. Sí, tengo muchísimo trabajo. No, qué bueno, me da mucho gusto. Oye, pero sí me voy a dar una vuelta, eh. Vale, la creería. Conoce y además conoce. Quiero más lentes. Sí, no te van a encantar, te va a encantar. Quiero más lentes, no tengo llenadera. La colección de CK, la de Night West. De verdad, aparte, ajá, o sea, a lo mejor te ubicas la marca y dices, ah, no, o sea, no, es de verdad, están increíbles. O sea, y la nueva temporada, la que acaba de llegar, de hecho, tiene en marchón como quince días, está lo máximo. Entonces, no está de más que si quieren, este, invertir su buen bono o su próximo aguinaldo que ustedes tienen aguinaldo. O aprovechen a lo mejor en el buen fin va a haber alguna promoción. Seguramente. Entonces, déme sin intereses. Ay, no. Oigan, métase a estoespúrpura.com. Sí, por favor, denle like a nuestra página de Facebook, síganme en redes sociales que es arroba Romina Sacre o arroba estoespúrpura.com. No, en las redes son arroba estoespúrpura. En Instagram. Yo estoy ya yo en automático. Bueno, ya, ya, ya está pensando en lo próximo. Oye, Romina, un gustazo, nos estamos viendo en la próxima quince días. No, muchas gracias por invitarme, cien por ciento, aquí voy a estar, ya sabes. Y entonces, ya, a ver si luego le sacas foto a todos tus lentes. Uy, sí, bueno, de puesto, sí, claro. Ya me hicieron un reportaje de eso, donde enseñé todos, pero una lo voy a subir a mi, una lo voy a subir a mi blog. Lo voy a subir a Romina Sacre. Bueno, luego me dices que no han hecho para que yo lo pueda hacer. Bueno, entonces, gracias. No, ¿de qué? Acá en La Buena Vida. No se vayan, regresamos porque ahora viene la cultura. Me estoy tirando el micrófono. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. ¡Gracias! ¡Gracias! Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV Es un gusto que sigan con nosotros aquí en La Buena Vida. Bueno, ya se fue Romina porque tenía algunas cosas pendientes. Y pues, qué bueno que nos visitaron nuestros amigos de Marchón. Y trajeron el material sobre lo que está en tendencia en los lentes. Pero una cuestión. Este programa surgió hace ya... Pues ya estamos en el cuarto año de La Buena Vida. Y da un gusto que pues ustedes la vean, la recomienden. Y digan todo lo bueno, lo malo, lo pésimo. Pero lo importante es que estén acá con nosotros. Y este proyecto surgió gracias también a alguien que se subió a esta cómplice. Se unió a esta... Se hizo cómplice en este programa. Una amiga, una artista, una talentosísima actriz. Y sobre todo una visionaria en algunas áreas de la cultura. En donde se ha atrevido incluso a traspasar fronteras. Muchas gracias a que le encantan todas las cuestiones que tienen que ver con México. Y con el arte. Ella es nada menos que Lea Domenzén. ¿Cómo estás, Celia? Ay, bueno, ya flotando como ánima en gloria. Con esa presentación, Roberto Ayáñez. No, pues es que es la... Ahora sí que es la verdad. Muchísimas gracias. Y además viene con el mes de octubre en rosa. ¿Te acuerdas que siempre venía pink para octubre? Sí, por esta solidaridad que debemos pensar y tener consciente de que es importante cuidarse. Rotunda solidaridad con todos los proyectos de apoyo a la prevención del cáncer de mama. De lucha contra el cáncer. Y bueno, y quienes lamentablemente lo han contraído, pues la lucha contra el cáncer. Que hay un montón de nuevos métodos para combatirlo. Pero bueno, eso sería otro programa. Perfecto. Pero bueno, ahí ya está y esto habla un poco del compromiso que tienes, no solamente a nivel artístico, sino de esta cuestión de poder decir lo que piensas y sobre todo con quién estás, ¿no? Bueno, pero tú tienes ya una traición. Tú ya tienes una traición y has llevado a Huelva precisamente un altar de muertos. ¿Ya tiene cuántos años? Estamos en el octavo año. Wow, cuatro años. Ocho años ya, este octavo año. Bueno, ya tenemos Roberto hace cuatro, que ya también se presenta con extensión en Sevilla. Además en sitios totalmente emblemáticos de Sevilla, lo cual nos da mucha promoción para México. Y en Madrid. Así es que este año va a ser el altar de muertos en homenaje a un ídolo mexicano inolvidable, Tintán. En su centenario natal. Y para eso, pues, invité a mi queridísima amiga, que como siempre ha sido mi diseñadora gráfica desde que empecé con mis primeros poemarios, mis primeras producciones de teatro. Y bueno, tú la conoces perfectamente porque nos encanta su obra. Pues nada menos que Isabel Barrachano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Yo los he seguido bastantes años también. Y por supuesto siempre a él y a ti, por supuesto, también. No, muchas gracias. Y oye, qué reto. Bueno, vamos a platicar un poco de cuál es la trayectoria. ¿Qué fue lo que te llevó a crear este concepto y llevarlo? O sea, para que nuestros amigos que lo están viendo por primera vez, o sea, o que no conocen cuál es la trayectoria del altar. Del altar de muertos. ¿En qué consiste llevar un altar a un país, bueno, tan hermano? Bueno, pues les platico rapidísimamente la historia. Es que, pues yo viví en Sevilla, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que estuve, hice un doctorado en letras, entonces he vivido dos años y medio allá. Y en ese, en ese lapso, pues promoví muchísimo y actuamos en casi toda Andalucía con la torera. Un espectáculo poético taurino, taurino poético, bastante atractivo, trafiante y sobre todo con una, con un, con versos que a mí me parecen maravillosos. Muchas gracias. Y sobre todo, ¿sabes qué fue? El reto de probarme en España, en la Tierra del Toro, ¿no? Que, acuérdate, ¿cuántos compañeros me decían, Domensaiva, le vas a vender chiles a Clemente Jacks? Y yo, pues, miren, no, ya lo tengo, voy por el Cía, ¿qué tal que sí les gusta? Y, y afortunadamente y con mucho gozo les encantó, pero sobre todo les impactaba que en voz de mujer. Y que una mujer, y que mexicana, y venga a decirnos esto y tal, les encantó. Entonces, bueno, se me dio mucho ánimo. Entonces, con el director de, en aquel entonces, el director de la Fundación de la Caja Rural del Sur, que apoyó muchísimo el proyecto de la torera en gira por Andalucía, que además monté el espectáculo con estupendísimas actrices sevillanas, y de pronto, en algunas ocasiones, para algunas funciones, venía la gran bailadora, letico CIO, desde México iba para allá, y el percusionista Alejandro García Lazo, el Chapín. Sí, el Chapín, claro. El Chapín, que conoces perfectamente. Entonces, era muy gozo, o sea, esa fusión de, de, de artistas mexicanos y artistas sevillanos. Bueno, entonces, en 2007, empieza a fraguarse lo que es el Festival Otoño Cultural Iberoamericano, pues, del cual soy cofundadora, me invita el director, te digo, en aquel entonces, es el director de la Caja Rural del Sur, y empezamos las, las gestiones, las reuniones para armar ese festival, y coincide que la primera edición era las dos últimas semanas de octubre y las dos primeras de noviembre. Entonces, sobre la marcha, digo, hombre, suena tan grande, tan grande este festival, que va a ser muy enorme, y tendrá a la larga una gran relevancia histórica mundial en la cultura, porque abarca a todas las naciones iberoamericanas, ¿no? La comunidad de naciones iberoamericanas. Entonces, y poco a poco fue creciendo, a que empieza desde el 22 de septiembre y termina el 21 de diciembre, es decir, todo el otoño. ¡Guau! ¿Dos meses? Tres. Ah, bueno, tres, sí. Tres. De hecho, tres, toda la temporada de otoño, ¿no? Y entonces, resulta que la primera... Bueno, fue la primaria. La primera... ¡Qué bueno que hacemos de letras! ¡Qué bueno que me dijiste otra cosa! ¡Eh, Gris! Hola, Gris. Bueno, el caso es que... Son muchos contadores, saludos. Como te digo, sonaba tan grande, tan grande, que... Ves que estuve en una época trabajando en la Red Nacional de Festivales, en Conaculta, y les digo, bueno, ¿y por qué no tener un país invitado desde la primera edición? Normalmente, ya que se consolidan los festivales, la décima edición es cuando empiezan con el país invitado, con la ciudad especial invitada, etcétera. Pero, ¿les pareció muy buena idea? Le digo, no, no, no es idea mía, es sugerencia mía. Dice, bueno, la sugerencia, que es de la mexicana. Digo, muy bien. Entonces, que México es el primer país invitado. ¡Ah, que sí, que sí! Y luego, es cuando veo que 1 y 2 de noviembre quedan mero en medio de la propuesta de este lapso. Y digo, bueno, y además, en mero en medio quedan el 1 y 2 de noviembre, que es una de las fiestas más importantes de mi país, el Día de Muertos. Ah, bueno, las fechas de difuntos. No, Día de Muertos. Es un concepto totalmente diferente. Sí, entonces, bueno, pues ya, que me da repeluco y no sé qué, adorados, adorados. Acabaron diciendo Día de Muertos, acabaron diciendo Calaca y no Canina, acabaron diciendo y acabaron enamorados del altar de muertos, y del pan de muerto, y del chocolate. De toda la alegoría que se hace alrededor de la muerte aquí en México. Todo esto, entonces, la primera edición fue con Oaxaca, con grandes maestros juchitecas, ya sabes que los artistas plásticos de Oaxaca se pintan, nunca mejor dicho, por sí mismos. Y entonces, el gran maestro que le mando muchísimos saludos, está en rumbo a Liverpool, al Festival Vamos en Liverpool, con el altar de muertos, ya estamos replicando en el mundo entero. ¡Qué maravilla! Sí, entonces va Francisco Monterrosa, va mi cariño, mi amor y mi admiración, Óscar Vázquez, también entrañable amigo, y van a montar el altar de muertos, como se montó en Huelva en 2008, de Siete Escalones, etcétera. Podría darte muchísimos datos de las características. Y el de ahora, ¿qué desafíos presenta? Isa, vas a entrar al quito. ¿Cuál fue esta cuestión de...? ¿Por qué Tintán, primera? Centenario Natal. Ah, perfecto, miren, el que ve sus películas, pero no sabe la edad. Centenario Natal, de un gran ídolo, que yo amo y adoro, porque además amo y adoro a Loco Valdés, con quien trabajo cada fin de semana, vengan a ver Aeroplanos, por favor. Lo adoro. ¿A Teatro del Libanés? Sí, bueno, los amo a los tres, a Ignacio López Tarso, bueno, es un amor de hace muchos años, con el Loco Valdés, bueno, también, Sergio Corona, a todos, a los tres, enormes. Oye. Y pedí el Loco, entonces, por ahí Tintán. Pero aquí la pregunta es, anteriormente habían ido poetas, habían ido artistas plásticos, oye, pero ahora vas con un personaje, pues, popular. Y cinematográfico. Además, pero ¿qué vas a...? ¿Cuál fue...? ¿Hubo algún pero para decir ahí por qué viene ahora...? ¡Oh! Todo el mundo se puso feliz, una cosa increíble, porque lo conocen. Sí, claro. Y además, en el restaurante, un abrazo para mí, Peter Punk, que te adoro, Pedro Ortiz, en Amor a la Mexicana, es fan de Tintán. Y quién mejor que una persona de una dinastía de cinematógrafos... Claro. ...de toda la vida, ¿no? ...el gran productor, Manolo Barbachano Ponce, el gran crítico de cine, Miguel Barbachano Ponce... Y un artista visual, que obviamente... ¡Qué padre, güey! Y que afortunadamente... Isabel Barbachano. Isabel, oye, ¿y cuál fue el desafío de... que te plantea ahora este... Pero divino cartel, perdón, que divino cartel hizo Isa. Aquí está, está divino. No, bueno, Tintán es todo un ídolo de México, es centenario natal, nació el 19 de septiembre de 1915, cumpliría 100 años. Y este, el reto fue hacerlo presente en España, porque estábamos viendo que creo que lo conocen más a Cantinflas... ...que a Tintán. Mucho más. Sí, claro. Porque permitían sus películas durante el franquismo. A Cantinflas le permitían estar proyectando en los cines en España, y a Tintán no. Yo creo que porque era más rebelde Tintán. Pero en Alemania se estudió, de hecho, la cinematografía de Tintán. ¡Wow! Sí. ¡Fantástico! ¡Fantástico! De hecho, déjenme, no... voy a averiguar para no caer en un dato falso, pero sí supe que incluso había una matrícula. ¿De verdad? De Tintán. ¡Fantástico! Sí, entonces, este... Para llevarlo el año que anda a Berlín. Pero, pero es... pero lo checo porque... ¿Y dónde, Roberto? ¿En qué ciudad? ¿En qué universidad? No sé, entonces, por eso tengo que averiguar. Me urge. Tengo que averiguar. ¡Wow! Vamos a trabajar. Oye, volvamos a ver otra vez el cartel. Sí. No me llama la atención porque obviamente la maravilla de qué es el arte, en este caso, el de Isabel. Sí. El poder concretar en una sola imagen. Yo siempre he dicho que un buen cartel es aquel que no dice, pero sí que te comunica. ¡Olé! O sea, en este caso estamos viendo obviamente la trayectoria del Pachuco, que es la tradición, el personaje que fue simbólico, el icónico que él realizó durante toda su carrera y que llevó a todos lados. La sombra, o sea, esa proyección de un artista maravilloso. Estamos hablando de un altar de muertos, ahí están las calaveras y esta, este ribete como que parece una cenefa de estas que usaban en España, pero que también te está hablando de unos rollos, unos rollos de cine. Yo lo veo, unos rollos de cine. También, también papelificado. Entonces, es una fusión, ¿no? Es una fusión. Entonces, yo veo esto y la verdad. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Ya de entrada, si yo lo viera en las calles de Sevilla, bueno, pues entonces seguramente sí me atrevería a ir. ¿Cuándo va a ser esto? Si podemos hacer una, una serie. No, pues creo que no podemos. Ah, bueno. Pero bueno, entonces, sí, sí se puede. Anda, mira. Ah, mira, todos nuestros patrocinadores, nuestros patrocinadores. Ahí están los patrocinadores. Ahí están los que sí están pagando los boletos. Con Aculta, por supuesto. Con Aculta, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues qué bueno que ya se sumaron más. Muchas gracias al Instituto Nacional de Autocología e Historia. A ver, tú mencionabas porque yo, con mi vista deficiente. Pues mira. Con lentes maravillosos, pero con mi vista deficiente. Bueno, de la parte de Andalucía, claro, tenemos a la Fundación Caja Rural del Sur, la Universidad de Huelva, la Diputación de Huelva, la Universidad de Sevilla, el SESIC, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y, bueno, de la parte española. Y, evidentemente, el Otoño Cultural Iberoamericano, el festival en sí mismo. En la parte mexicana, bueno, tenemos al Conaculta, que ha apoyado también con transporte aéreo. Al INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque nos va a acompañar en esta ocasión. El doctor Saul Millán, que es quien redactó el documento para que la UNESCO declarara Patrimonio Intangible de la Humanidad. Obra maestra del Patrimonio Intangible de la Humanidad, las fiestas de Día de Muertos. Él va a dar unas conferencias magistrales. Y, obviamente, el Consulado de México en Andalucía. La Embajada, la Embajada de México en España, concretamente el Instituto de México en España, del cual es el consejero cultural, su director general. Estoy hablando de Pablo Rafael, de la Madrid. Amor a la Mexicana, que, pues, ese es Fusión México. ¿Verdad que sí, Peter Punk? Es Fusión México-Cevilla, porque es el mejor restaurante de comida mexicana. Y ya se está expandiendo. No sabes qué delicia, amor a la mexicana marca La Calaca. Y, bueno, es, nos apoya también México, Visit México, la marca México de Sectur. Muchísimas gracias por el apoyo a través del Consejo para Promoción Turística de México. Y, bueno, evidentemente, pues, el tío vivo de altares de muertos, ¿no? Pues, está muy bien. Oye, estamos hablando con Eliado Menzain, aquí, sobre el altar de muertos que se lleva a Sevilla y a España. Bueno, a Sevilla y a Huelva, en España. Y a Madrid. Y que ya lleva ocho años presentándolo. Entonces regresamos y platicamos un poco más con Isabel Barrachano. Y con Eliado Menzain. Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Sí, tal tarde. Ah, ya estamos, ya estamos al aire. Ya, y nosotros hablando de qué bonitos no estés. Muchas gracias. Es que. Pues, sí, la verdad que te quedan muy bien. Uno le trabaja mucho, pero bueno. Está bueno. Oigan, este, pues, vamos a ver un video que ha preparado Isabel Barrachano. Sí, esa es parte del altar. Lo que pasa es que el reto que tengo con, que teníamos con Tintán es que es principalmente un actor, bailarín. Claro. Y este, completamente un cómico en, que no puedes mostrar nada más en algo fijo como el altar. Entonces, desde el año pasado, estamos combinando video con los altares de muertos. Este, son los videos conceptuales que llamamos. Ajá. Que se proyecta, este, las actividades de Tintán. Entonces, hicimos una selección, hice una selección, lo más impactante de Tintán. Espero que les guste. Es fantástico. Yo la quiero ver. Sí, es. Entonces, vamos a verlo. Yo acabo amándolo de nuevo. Amando de nuevo a Tintán. Mi nombre, mi nombre es Tintán. ¿Tintán? ¿Qué es eso? Es un nombre camuflajeado, eh. Ah, ya, comprendemos. Un segundo nimo. Tintán. 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 Mire, jefe, más vale ni cotorrear el punto, ve. Yo ya le teoriqué que yo, Serafín, lo que me entolato, me enganancia. Bueno. Me voy a hacer sus calzones. Tiene como los que traen ranche hue 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 hue. Te los comienzo de la guaguana. Te los sacamos de cuenta. La única cosa que yo quisiera era pedirle un favor. Darle un besito, Carmelita. Ahorita que me atraigo. No sea maldita. La besé. Jesús María José, no puede ser. No puede ser. Te voy a refrescar la memoria. Pero, pero. Ya me acordé. El amor. ¿Qué es el amor, señorita? No conoce lo que significa. No ha escrito jamás en su vida esa palabra. El amor, el amor. Ah, sí, ya sé. Por fin. El amor, el amor se escribe con H. Acá. No tiene años. Lo porque no hay. El amor, el amor. Las chicas me informan. Vite. Y cada quien con la suya Pobres chiflados Cuando gané las botón Siento en los sentidos no sé qué Que me late y me late y me late Y me late Y es que al recordarte Siéntome, siéntome Ay, 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 como agua Pa' chocolate Qué péptalos, ay Dios mío Hablando de rosas me pongo rosado La rosa de las nieves La rosa de los vientos, luto de Juárez Y la rosa raiza, ¿se acuerda usted? Encantado, señor Ruiz No, ya maldito jefe, perdónele la vida Cobardes estos Perdónele la vida Ahora que estaba ya dispuesto a echarme al plato a ese Que hace más de 15 días que no mato a nadie Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Muy interesante estar viendo a un icono Y bueno, las películas que no pasan de modo Fantástico, me encanta Es que es como la esencia de la mexicanidad Es la identidad mexicana Que podemos estar de tacuche Y podemos estar en la neta Del barrio, de lo popular Está muy padre el trabajo Isabel, Elia Gracias Qué bueno que sigues con esta tradición Qué bueno que sigues fomentando Y sobre todo que traigas Bueno, le acaban de dar un Acá un trofeo a mi amiga Y pues prácticamente ya nos estamos yendo Ya nos estamos yendo Pero bueno, este trofeo fue la trilogía de oro Y esto se lo entregaron Lo entregaron por 34 años de trayectoria De carrera artística Como actriz, como productora Bueno, principalmente como actriz Gracias Y como conductora Oigan, pues nos ganó el tiempo Bueno, podemos decir rapidísimo las fechas Rapidísimo Es hoy viernes 23 de octubre En Huelva Entonces, pues saludos Luego, a partir del 27 en Sevilla Pero al mismo tiempo el 26 en Madrid Y bueno, chequen la cartelera Lo vamos a anunciar también por Facebook Entonces, los esperamos a todos A disfrutar de este altar de muertos a Tintán De nuestras tradiciones mexicanas Y sobre todo, al final vamos a mostrar una Un video de Visit México Donde hay Ay, pero aquí hay una sorpresa Llega, llega, llega rapidísimo Que se nos lo hizo Es que, déjenme decirle que este es mi Aquí llegó el video Muchísimas gracias, Manuel Manuel Gutiérrez, presidente De premios Trilogía y Gallo de Oro Dinos rapidísimo Porque tenemos ya tres segundos Pues nada, cumplimos 15 años De entregar estos premios por trayectoria 50 años el Gallo de Oro Para arriba Y Trilogía antes Entonces, obvia Elia por su trayectoria Pues aquí está el de Elia Que dice Ahí lo vamos a dejarlo Y esto dice Comité organizador Otorga Trilogía de Oro A Elia Domensain Por 34 años de trayectoria A la excelencia profesional Como productora y directora de escena Pues felicidades Muchas gracias Pues con esta nos vamos Y pues a ver Espero que en la próxima Podamos platicar un poquito más Porque me encanta lo que haces Gracias Y que podamos estar Y compartir a través de Elia Pues todo este arte Y que bueno que están haciendo Cosas maravillosas Que vuelvan a ver Todas las películas de Tintán Realmente Ah esas no las pasan Hay que verlas siempre Porque somos nosotros ¿No? Los mexicanos Y este año Es su centenario natal 2015 Roberto Muchísimas gracias Por tu espacio La buena vida Tiene que ser también Con Tintán Y con la Trilogía de Oro Gracias Y con los altares de muertos Que estamos en el mes Todo mundo Por eso altar de muertos Por favor Con la foto de su ser querido Que haya fallecido Bueno pues ya estamos Entonces nos estamos viendo La semana que entra Ya saben La buena vida Yo soy Roberto Jens Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias Radio TV punto MX Presento